En vivo Y el ministro de gobierno Eduardo del Castillo brinda conferencia de prensa, escuchemos En la normal se encontraban jóvenes estudiantes con ilusiones, jóvenes que estaban en su cuarto año En la normal a punto de graduarse esta gestión como profesores de primaria Lamentablemente este salón fue interrumpido por un antisocial, por un delincuente, por un feminicida de nombre Edwin Marcos Calle Huanca Que lamentablemente utilizó un arma punzocortante causando 39 heridas en contra de la humanidad de una joven, paseña de una joven boliviana Que lamentablemente producto de este ataque brutal, despiadado, perdió la vida Y hoy Camila, Pacasa y Zanga no se encuentran con nosotros Sin embargo, Edwin Marcos Calle Huanca Vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para que reciba la sanción ejemplar de los 30 años sin derecho e indulto Que es la pena máxima que establece nuestro ordenamiento jurídico nacional vigente Una vez anoticiados de este hecho, que ocurrió aproximadamente entre las 8 y cuarto y 8 y 20 de la mañana A las 8 y 30 llega la policía boliviana y procede a la aprehensión de este sujeto Y posteriormente es trasladado de manera inmediata a la sede de gobierno, la ciudad de La Paz Y hoy, aproximadamente a las 3 de la tarde con 30 minutos Se llevó y sintaló su audiencia de medidas cautelares Y la juez de turno ha determinado la detención preventiva de manera indefinida Para este sujeto que se atrevió a quitarle la vida a una mujer dentro del territorio nacional Lamentablemente las causas de la muerte de acuerdo al certificado de defunción serían Shock hipopolémico, trauma cervical, toráxico, abdominal, penetrante con un arma punzocortante 39, orificios de ingreso, laceración pulmonar, hepática y así también el riñón El arma que fue utilizada ha sido secuestrada por parte de la policía boliviana Y ha sido aportada ante los administradores de justicia Esta persona, de tan solo 24 años de edad, no cuenta con antecedentes en la justicia boliviana Sin embargo, va a estar 30 años en la cárcel Por tanto, pedimos a los efectivos del orden que puedan presentar a este feminicida Al señor Edwin Marcos Calle Huanca Que nos ha arrebatado a una joven con sueños en nuestro país Y los móviles, lamentablemente, sería celotipia Este delincuente atendía la osadía de arruinar la vida, no solamente de una mujer Sino de toda una familia, de toda una comunidad, de todo municipio y de todo nuestro país Un asesinato, un feminicidio tan violento, no lo habíamos visto en gestiones anteriores ¿Pueden retirarlo, por favor? Lamentablemente, como he manifestado al inicio de nuestra intervención Este hecho no ha sido aislado El pasado 14 de octubre de la gestión 2024 Una mujer de 44 años de edad en el departamento de Cochabamba En la zona norte, en el municipio de Sacaba Ha perdido la vida A mano de un señor de 38 años de edad De nombre José Rolando Gómez Calani Esta persona contaba con cuatro, con cuatro antecedentes por violencia familiar En la gestión 2017, 2018, 2020 y así también en la gestión 2020 Una persona con cuatro antecedentes por violencia intrafamiliar Era evidente que era un potencial feminicida Y mientras sigamos teniendo autoridades en el órgano legislativo Que pregonen que la 348 está diseñada para perseguir a los hombres Lamentablemente, este tipo de delincuentes seguirán libres Y consumarán sus actos delincuenciales Donde lamentablemente, mujeres son quienes pierden la vida en nuestro país En vez de pedir que se modifique la ley 348 Para generar beneficios para estos delincuentes Deberían aprobar la ley de uso de dispositivos y manillas electrónicas Para que estos potenciales feminicidas No puedan acercarse a aquellas mujeres que son víctimas de violencia en nuestro país Les pedimos respetuosamente, una vez más A los miembros de la Cámara de Senadores que puedan aprobar cuanto antes El proyecto de ley que está durmiendo hace más de dos años En la Cámara de Senadores En momento que se despojen de sus chicanas legislativas En momento que se despojen de los intereses personales En momento que se pongan a pensar en el pueblo boliviano Que es quien les paga su salario Si ellos hubiesen aprobado ese proyecto de ley Probablemente Elba, Silvia Choque, hoy estuviese con vida Porque esta persona no podría acercarse a mujeres en nuestro país Esta persona tendría restricciones administradas por un juez En el departamento de Cochabamba Lo mismo, lamentablemente, ha ocurrido el día de hoy En el departamento de Santa Cruz Donde una mujer casi pierde la vida A manos de su agresor A manos de su expareja Y en la gestión 2024 Lamentablemente, ya estamos contabilizando 73 feminicidios Evidentemente, el trabajo de la policía boliviana Demuestra un grado altísimo, inigualable De eficacia y eficiencia Resolviendo más del 95% de estos casos Pero el trabajo no estará hecho Si seguimos teniendo normativas Que no protejan a las mujeres en nuestro país Es una jornada cruel para nosotros Pero estén seguros Los familiares de las víctimas Que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos Y lo que no esté, también lo haremos Para dar justicia con aquellas mujeres Que hoy no están con nosotros Muchísimas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!